ido a ir a donde tú estás yendo y solamente fíjate un es interesante lo que estás diciendo sabes cómo tituló The New York Times en su edición impresa sentencian digo este consideran culpable al Edgar Hoover mexicano fíjate cómo le llamó y esto caza con lo que estás diciendo es que yo lo vengo de si te fijas en la edición de la semana pasada y la antepasada también comenté y dije ¿y por qué nadie carajos está hablando de Estados Unidos? porque me preguntaron en una entrevista de un diario de fuera oye Eddie a ver danos tu opinión del juicio les dije este juicio me ha decepcionado este juicio no comunica nada este juicio está hecho y formulado solamente para buscar un culpable único y para poner en mal a México y lavarse las manos del otro lado y te acuerdas que te dije la semana pasada que alguien me explique quién es el responsable de toda la droga guardada en las bodegas y en los almacenes en cada uno de los estados de Estados Unidos quién es el responsable de que se distribuya en las calles quién es el responsable de que le llegue a cada consumidor quién es el responsable de la pasada en las aduanas quién es el respon por favor por amor de Dios no seamos ciegos García Luna es el individuo más importante en los anales de toda la historia bilateral y trilateral y mundial que nos puede si hace un buen acuerdo que ahí va porque creo que no va a suceder ahorita se los voy a acompañar pero si si es un buen acuerdo y realmente fuera completo olvídense no cae uno caen 500 y los tengo en la cosa yo lo tengo muy claro porque acuerdan de una cosa yo sí sé la verdad que no la haya yo barajeado es muy diferente por eso lo estoy adelantando se los dije que era un esquema piramidal y se los he insistido y cuando les dije piramidal les le dije una tarea estudiante cómo funcionan los negocios piramidales y cómo y cómo es toda esa estructura y cómo es que llegan a ser tan exitosos y se vuelve una bomba expansiva de negocio no es una ciencia y aquí el problema es que este juicio estaba diseñado perfectamente bien ilimitado no ilimitado limitado para que eeuu saliera bien librado genaro saliera como el único culpable desgraciado hijo del maíz y eeuu aquí no pasó nada los mexicanos son los culpables de todo nosotros somos unos angelitos a nosotros no nos volteen a ver por qué nosotros mandamos todas esas armas en rápido y furioso e hicimos junto con ese gobierno del 2006 un esquema de sembrarles lo que detonó la sangre en el país que al grado que esas armas hoy en día en lo que yo estoy hablando están matando un mexicano esas armas no desaparecieron las cientos de miles de armas que metieron a méxico con el operativo rápido y furioso y que superarmaron a todo el crimen organizado hoy son los armas que muchas nos están matando porque las armas no desaparecen cambiando el sexenio las armas se quedan y las armas se multiplican y no lo quieren entender y yo ya estoy cansado porque aquí pareciera nada más un una discusión superficial tráiganlo y que nos dé una explicación a calderón no a mí me encantaría hacerle una entrevista calderón y preguntarle todo lo que yo te estoy diciendo y que me empiece a contestar con preguntas inteligentes qué pasó qué hizo por qué tomó esas decisiones por qué permitió esos cientos de miles de armas importadas por qué buscó legitimizarse al saberse así de chiquito después de cómo fue su proceso de elección tan pues podríamos decir tan no legal por qué optó por declararle la guerra al narco y por qué siendo cualquier persona con un ápice de inteligencia el chiquitito así mini hubiera dicho a ver le acabo de declarar la guerra al crimen organizado y resulta que tomé mi sexenio con tantos muertos le declaro la guerra y se me está muriendo 200 por ciento más de mi población civil con lo que estoy haciendo estoy ayudando o estoy perjudicando mi pregunta para calderón es porque a mí no me gusta los ataques vacíos y los ataques de politiquería señor porque usted le declaró la guerra a los malos y le subió 200 por ciento casi 197 por ciento la tasa de como se lo había dejado vicente fox de muertos civiles en méxico usted la desató porque no detuvo cuando vio que se estaban importando cientos de miles de armas y que estaban realmente armando al crimen organizado y que era un fracaso lo de su gps en las armas porque cuando vio que se cuadriplicó la cantidad de carteles de distribución de droga de venta de droga de nuevos mini carteles en cada una de las calles de consumo en el país también interno cuando antes era un problema de exportaciones se convirtió poco a poco en un problema de que había tantos mini células de crimen organizado que cada calle controlaba cinco u ocho tienditas y era un mini cartel o un cuadrante y después del cuadrante una colonia y después de la colonia un municipio y después del municipio un estado y después del estado el país contésteme contéstemos y porque cuando vio que todo esto sucedía no se preguntó qué está haciendo mi gente que puse de encargado para que bajara la cantidad de de drogas la cantidad de crimen organizado la cantidad de cárteles y la cantidad de muertos qué fregados está haciendo mi gente y cómo los voy a cuestionar investigar porque todo lo que yo estoy haciendo está saliendo al revés y está incrementando un einstein no se necesita hacer para entender que si está sucediendo al revés de lo que tú planteaste es porque hay colusión y te está saliendo todo mal porque todo el plan está al revés y si él dice que no se dio cuenta y si él dice que no pensó eso y si él dice que en ningún momento dado le cruzó por la cabeza yo le contesto señor Felipe Calderón hay usted mismo al contestar no se está demostrando que usted no era apto para gobernar un país ni siquiera para gobernarse a usted ni siquiera para gobernar una casa ni siquiera para gobernar una familia ni siquiera para gobernar una colonia porque a ese grado de que usted se jacta de ser muy inteligente y planeó una estrategia en contra y salió todo lo contrario con números está y desató lo que ha sido incontenible en este país al grado de que peña no lo pudo detener también porque usted le dejó esta caos sangriento y el señor tampoco lo pudo detener y va a ser muy difícil por eso dije que vamos a tardar una década con un buen plan estratégico que yo sí tengo muy claro en mente entonces yo le pregunto usted no se siente culpable usted no se siente responsable usted no se siente avergonzado de haber gestionado este país en base a tener las manos llenas de sangre por haber sido corresponsable de lo que acabo de explicar se lo estoy diciendo ni con palabras de insulto ni con palabras de ataque ni con palabras de a ver quién es peor con palabras de ponerse a reflexionar y hacer conciencia si a usted Felipe Calderón le suena lógico lo que yo le estoy planteando y de eso trataría mi entrevista porque no encuentro la forma de la que usted nos puede explicar esto que acabo de plantear y me encantaría y yo creo que el pueblo de México entero escucharlo de esta manera en vez de estar insultando yo creo que nos interesa realmente saber cómo usted se puede jactar de ser o haber sido un buen presidente después de lo que yo acabo de plantear que números y realidades está demostrado dígame usted si no se considera un fracasado en su guerra con el narco después de lo que yo acabo de explicar como me va a decir que usted se siente muy orgulloso de las estrategias que hizo y de los resultados en serio se sentiría usted orgulloso vaya y pregúntele a toda la gente que me está escuchando ahorita que está desplazada de este país o que está viviendo en este país llorando en su casa porque le mataron a su familia aparte de su familia a sus compañeros a sus amigos o porque desapareció usted convirtió también este país en un país de fosas por todos lados de desaparecidos de muertos de cárteles de droga de colusión de corrupción de saqueo de despilfarro de acuerdos y compadras con empresas perdón 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 de acuerdo con empresas extranjeras con las que usted buscaba y buscó hay que poner el mejor ejemplo Iberdrola Repsol buscar y tener un beneficio dígame usted después de lo que yo acabo de decir si usted se sentiría orgulloso de su sexenio con toda objetividad a mí no me gusta criticar por criticar es más no me gusta ni criticar prefiero reflexionar perdón perdón es que entran llamadas y le tengo que poner colgar y colgar ok si a quien me esté llamando por favor deje de hacerlo oye fíjate que es cierto no has empleado ni una sola no has empleado intención